¿Hay menos tráfico? ¿No sientes distinto? ¿O sientes todo igual? Yo creo que un poquito igual, pero sí debe haber alguna disminución, sobre todo a ciertos horarios. Sí, porque yo, o sea, en verdad, de regreso a casa últimamente, este año y desde que regresé, me hago hora y media a la casa cuando es un trayecto de 20 minutos. Y esta semana de volada llegó, o sea, que normal. Y dije, ay, algo está... Se me hace que ir a salir de vacaciones los niños. Yo pensé que salí de vacaciones esta semana. Pero me dijeron que no. Pero eso es hasta la próxima, hasta el lunes. Sí, exacto. A partir del lunes. Pero bueno, hay que aprovechar. Está bueno, no sé si. En mi mundo está todo fluido. Qué bueno. Sí, qué bueno. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta fecha FIFA, cuando los equipos locales tienen sus partidos de preparación y está todo más relax. Ya falta menos, ya falta menos para que se acabe. Yo cuento los días para que se acabe la fecha FIFA. Ahora, ¿qué pasa con esta fecha FIFA? Que la selección mexicana tiene un compromiso. Sí. Nations League. Correcto. Por cierto, partido que tenemos para todos ustedes a través de la regla deportiva contra Panamá, ¿verdad? Hoy juegan contra Panamá. El día de hoy a las 8 de la noche con 15 minutos. 8 con 15. Lo tenemos por la regla deportiva, Edu. Así que los invitamos para que lo disfrute. Yo sé que más de uno va a decir, ¿y a mí qué? A mí qué es la Nation League, eso qué, qué. La verdad, mucha gente va a decir, yo ni me acordaba que había un torneo. O no sé qué es ese torneo. O qué es eso. Que todavía hay gente que no sepa. Resulta que yo le cuento, estamos en semifinales y hoy avanza México si gana a la final, que es el domingo. Sí. O pasa al tercer lugar, a pelear al tercer lugar. Correcto. Que sería el domingo, pero a las 4 y otros a las 7, creo. Algo así. Sí. Porque hay gente que, pues igual no trae el radar a esto, ¿no? La verdad es triste, pero es realidad. Sí, porque es un torneo que no se entiende o muchas personas no terminan de entender qué te da, qué te deja de dar. En Europa, por ejemplo, te da clasificaciones a la Eurocopa. También por eso se vuelve un torneo importante. Hay que recordar también que en el fútbol europeo hay incluso divisiones en donde a los equipos les importa estar lo más alto posible. Aquí en CONCACAF es curioso que, sobre todo a Estados Unidos, le da más relevancia a la Liga de Naciones Caracopauro. Al menos así fue en el torneo pasado. ¿Por qué lo inventaron? Pues sí, probablemente. Y le fue bien, ¿no? Le ganaron a México a la Liga de Naciones pasada. Ah, esa fue. Sí, 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 que se le ganaron a Diego Coca. Ah, eso era. Es que nos ganaron con Diego Coca, claro. El traidor. Sí, el traidor principal. ¿La leche número qué es él? Él era como el paint, más o menos. Complicado. Yo nunca he entendido cómo te aprendiste todos los madaleches, o sea, el orden. No, la verdad, o sea, no me sé los 52, pero de los más destacados. Los más destacados. Bueno, es que hay unos que son históricos. Hay unos que son históricos, sí. Como, por ejemplo, Diego Coca, es un mal leche histórico. Juan Ramón Palacios también. Juan Ramón Palacios ya es histórico también. Ah, pero es el más reciente, 51. Es el 51. Sí, hubo un 52 recientemente. ¿Quién fue? Ese no lo oí. Uno que dijo que la vida de Selena la había terminado un fan. Y no era así. Dijo que... ¿Terminó un afán? No, pero creo que trabajaba con ella. Y dijo que eran pareja, entonces Willy dijo que era mala leche. ¿Yolanda Saldivar? Sí. ¿Dijo eso? No, no, no. La persona dijo que eran pareja. Que Selena y Yolanda Saldivar eran pareja. Sí, y Willy dijo que no era cierto y que eran mala leche. Ah, bueno, Yolanda la quería, pero no eran pareja. No, no. Entonces, por eso... Selena tenía... Estaba casada. Estaba casada. Selena estaba casada y, aparte, hay muchas historias. Sí. Yo qué sé. Esa persona se volvió mala leche 52. Pues sí lo es. Sí lo es. Este, porque... Más porque ya Selena ya no está para defenderse. Exacto. Pero vive en nuestros corazones, que es lo importante. En esta fecha FIFA, oiga, bueno, el caso es que hoy juega México y lo tenemos por RG de Deportiva, pero hay con selección mexicana un tema. Ajá. Y no, no se enoje usted de, ay, van a hablar de México. No, no, no. Pero está un tema muy bueno, un chisme re bueno. Sí. Lo del Tata Martino y todo lo que han estado diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue un chisme, no podemos negarlo. En fecha FIFA fue un chisme. Claro, claro. Poniendo un poquito en contexto, hubo una entrevista que le hicieron a Edson Álvarez en donde dice que él se llevaba muy bien con el Tata Martino, se llevaba de maravilla, que al Tata le interesaba mucho cómo jugaba el Ajax, que le preguntaba mucho. Pero que el Día del México-Argentina, además de que lo manda a la banca y lo deja jugando cero minutos ese día, que el Tata estuvo extraño ese día, que no le hablaba, que estuvo medio distante. Se le empezó a sorder un poquito también. Bueno, entiendo que estaba nervioso el Tata ese día, ¿no? Podía haber sido el que dejara fuera a Argentina. Sí, probablemente. También habló el Chiquiluzano y dijo que los ataba como niños. ¿Cómo? Sí, yo me imagino como que muy cuidados, mucha seguridad. Hizo una combinación curiosa porque dice, no se trataba como niños, no se trataba como militares. Creo que ellos se tratan muy diferente. Entonces yo pienso... Sí, a lo mejor él fue a una escuela militar de chiquito. Pues realmente. Yo lo que pienso es que se refería a que los tenía demasiado cuidados. Ok. Pero es que la fama de la selección mexicana te va a entender que tienen que ser muy cuidados. No te ofendas, hijo. Pues si son famosos por sus históricas fiestas. Claro, exacto. Aquella vez que se llevaron a las muchachas y fue público, ¿no? Sí. Y el uno rajó y por eso ya no lo quieren. Exactamente. Y el día que hicieron una fiesta aquí en Monterrey en un salón. O sea, pues si tú me das el trabajo de selección mexicana. Hay que tener cuidado. Cuidado a estos niños porque estos sí son como niños. Sí, porque los antecedentes son... Se salen. Son peligrosos, ¿no? Y aparte también esta selección que ha repetido varias convocatorias a ese tipo de personas, ¿no? Es verdad. Dijo, creo que nunca hubo una buena conexión tanto con el cuerpo técnico, con los jugadores. Nos trataban como niños chiquitos. Era como ir a los militares. No entendí la... De una cosa o la otra. Sí. Y manejar así al grupo creo que fue un error muy grande. Hubo unas decisiones de su parte que no fueron las correctas a mi pensar, en mi opinión. Y la verdad que el mundial fue la gota que derramó el vaso. Entonces, ¿por qué como todo el mundo está en contra del Tata, esto salía y le hacían... Lo defendían? Sí. Sí, es lo que le habían preguntado también a Scoponi, que era auxiliar del Tata Martino y hoy dirige al Morelia. Le preguntó y dijo que por qué no hablaron en su momento, que por qué no dijeron en su momento. Hubiera sido ideal. Me acuerdo que, por ejemplo, el mundial de Rusia en el 2018 pasó con Sampaoli. Empezaron a ver, hay muchas filtraciones a la prensa de que Sampaoli no iba a salir a dirigir, que ya le habían quitado el poder de la selección. Y aquí en este caso, pues no, estamos hablando de que ya pasaron 15 meses del mundial y apenas están empezando a hablar y hubiera sido muy bueno que hablara en su momento o tal vez terminando el mundial incluso, a lo mejor para tener el antecedente más cercano, ¿no? Sobre todo, o bueno, como dices tú, pues no iban a salir porque corro el riesgo a que no me lleve al mundial. Entiendo esa parte directamente. No, pero ustedes como jugadores también saben que filtran cosas a la prensa. Sí, por supuesto. Pudieron haber filtrado el chisme en vez de estar con su, no, no, ustedes están locos, nada más nos están tirando, todo está bien, nos llevamos súper bien. Se veía que algo estaba mal. Acuérdense el contexto previo a la Copa del Mundo. Todo era un desastre. Sí. Porque también cuando... Así es cierto. Se quejaron porque nos mandaban a entrenar lejitos, ¿no? En Las Vegas. Sí, con coca. Doble sesión. Y luego la mega, no, 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 todos nos llevamos bien. ¿Cómo es la prensa inventora? Y no sé qué. Sí. Tres doritos después y sí. Y creo que por eso mismo están tan a gustos con el Jimmy Lozano, porque él tiene otra forma de trabajar, mucho más relajada. No te digo que les dé toda la libertad, obviamente es un líder, pero sí es menos estricto que con coca y que con Tata Martino. Y a lo mejor por eso lo han aceptado, porque los deja hacer sus cosas, los deja tener ese tipo de situaciones, que no te digo que haya un... como que se la pasen de borrachos o algo, pero tal vez no es tanta la exigencia como con técnicos anteriores. Están cuidaditos. Sí. Por eso es uno de los grandes problemas que tiene la selección mexicana. El tema de que no es nada más un tema futbolístico, es de cultura, de la exigencia que tienes. Un día contaba Juan Pablo Vigón de cómo le tocaba llegar a selección y cómo trataba Salcedo a algunos compañeros. O sea... Ah, poco. Cuenta, cuenta, cuenta. Dice que estaban comiendo, que llega, está Salcedo sentado, está Juan Pablo Vigón sentado, que llega otra persona y otro futbolista y que Salcedo dice, ya le cayó al pastel y agarras comida y se va. ¡Ah! Y que así era, entonces... Bien película gringa, ¿no? Sí. En la escuela, las... De high school, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿No? Y sí se la cae de Salcedo. La mesa de los líderes, la mesa de los sangrones, la mesa de los fresas, la mesa de los olvidados. Sí, sí, sí. De Salcedo sí se la cae totalmente. Y, por ejemplo, también hay una situación, ¿te acuerdas de un lateral izquierdo de Chivas, Miguel Ponce? Ajá. Él dice que cuando le tocó ir a selección, que ponía un pase al espacio y que lo sobrepue le dice, no, mírame al pie, al pie, dámela al pie. Ay, entonces, córrele. Entonces, sí, exactamente, que decían ese tipo de situaciones, que no querían correr. Entonces, como que sí suele haber ese tipo de diferencias en selección y creo que si empiezan de esa manera en el grupo, está bien difícil que en la cancha puedan hacer cosas positivas, ¿no? Qué triste, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Cómo? Fíjate, yo siempre pensé que iba a ser difícil que una selección la terminaran, pero es que es triste. Le están dando al catre a la selección mexicana desde hace muchos años, Edu. Sí, sí, sí. Es muy desgastante y el equipo, pues digo, la selección mexicana cada año es una copia de lo mismo. Ganas, juegas diez amistosos, ganas ocho, tienes una derrota penosa contra Guatemala B, le ganas de pronto o empatas con un Bélgica, un Portugal, un Alemán y sientes que ya rescataste el proyecto. Pero la selección mexicana todos los años es lo mismo. A mí sí me parece, me parece un tema que no va a tener solución. No, es un ciclo vicioso. Sí, y creo que tampoco les interesa demasiado solucionarlo. La selección le pertenece a... Mientras sigan un dinero, claro. Mientras sigan nuestros compatriotas pagando en dolarucos allá en Consum, la que el contrato siga vigente, pues les vale. Claro, y es una selección que le pertenece a muy poca gente, le pertenece básicamente a Televisa, no digo, no es una... No es un secreto. No es un secreto que los últimos directivos de la federación mexicana de fútbol fueron directivos de Televisa Deportes, que John de Luisa y la bomba Rodríguez. Exacto. Estuvieron ahí. O sea, un día estaban mandando a, no sé, a Francisco Javier González y luego están mandando a Diego Coca y a Jimmy Lozano. Qué loco, ¿no? Es muy extraño. Y si te pones además para atrás, hay gente que estuvo involucrada en Televisa, como Enrique Borja como comentarista. Ricardo Peláez. Ricardo Peláez, Justino Compea, que estuvo también involucrado con el Necaxa cuando estaba ahí con Televisa, John de Luisa también. Guillermo Cañado, ni se diga. Sí, son los mismos. O sea, es exactamente lo mismo. Y de pronto cuando Televisa tuvo todos estos problemas económicos, soltó un poquito la rienda, pues se metió Grupo Orlegui, hizo un desastre. Le dijeron, no, ¿sabes qué? Tu Orlegui y Regorrilla. Te di la oportunidad, pusiste Diego Coca, se hizo un desastre, ya dámelo otra vez. Ya metieron a Ibar Cisniega, metieron a León Bar Rodríguez, quitaron a Eze Parga. Ese tipo Kiko, regresan a mi pelota, Dios. Sí, exactamente. Y como que se les prestó un ratito. A ver, ándale, a ver qué haces. Vamos a tener democracia aquí, que no es nada democrático, que solo 14 personas decían. Así como que, ay, tú siempre tienes la pelota. Sí. A ver, ándale, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y ya trajeron a Diego Coca y un desastre. Y bueno, ya, listo. 10 partidos y para atrás. Eso es lo que pasa en Selección Mexicana. Es triste. Y por eso mismo creo yo que grupos como CEMEX y FEMSA no se meten. No, ¿para qué? ¿Para qué se meten? Porque siempre, creo que hoy el grupo de, es Necaxa, Chivas, América, Grupo Salinas y Caliente, ¿no? Son los que están ahí juntos en el, sí, en la selección. No me acuerdo qué nombre le pusieron, pero sí son los que están ahí. Y fíjate, a mí con todo esto que ha salido con estas entrevistas y que, eh, va a salir más, ¿eh? Claro. Ahora que están de moda los podcasts y que cualquiera tiene un podcast y por ahí entrevistan a algún jugador en un año, en tres, en cinco, en seis, van a empezar a salir. No, pues es que todo el mundo lo puede tener. Sí, todo se puede tener. También todo el mundo puede tenerlo. Unos son muy buenos, otros son normales y otros son muy malitos, pero hay de todo y todos tienen derecho a hacerlo. Correcto. Para lo que voy es, pues tienes la facilidad de que si tienes un conocido futbolista, pues ya todo el mundo puede tener un futbolista invitado, a eso me refiero. Sí, exacto. Y pueden soltar sopa. Y a mí eso me parece muy bueno. Pero claro. O sea, porque hay muchos más canales para que, sobre todo jugadores con jugadores. Se abran. Se presta para que, para que hablen un poquito más. Y qué lástima que esto esté pasando un año después del Mundial. Sí. Porque después, cuando corran al Jimmy, va a salir lo mismo. Es que el Jimmy nos da muchas libertades. Sí, no había orden. Aquí el tema es que parece que nunca hablan en el momento. A mí lo único que me deja tranquila, entonces, es saber que no estábamos locos. Sí. No estábamos locos cuando, previo al Mundial, y yo quiero ver si alguien de los que nos está escuchando se acuerda del contexto, ¿no? De lo que había previo ese partido México-Argentina. Argentina. Si recordamos todos, hacemos una memoria, nos echamos un clavado. Acuérdense cómo empezó Argentina. Acuérdense que fue el Mundial rompequinielas. Sí, pierden con Arabia. Y pierden con Arabia Saudita, en el primer partido. Sí. Y le dio a todo el mundo en la torre. ¿Me acuerdas quién era el RG? Todos perdimos ese partido. Fíjate que yo no creo que el Tata haya vendido o entregado el partido. Porque tampoco te da tanto sentido. ¿En cuántos universos México le podría ganar a Argentina en un Mundial? No, pero ¿en cuántos universos Argentina iba a llegar en problemas? Claro, lo que yo sí creo es que el Tata se puso demasiado nervioso de que no quería ser él el que dejara a la Argentina de Messi fuera a Argentina. Exacto, claro. Entonces, como que jugó muy precavido, jugó demasiado defensivo y al final de cuentas, las cosas cayeron por su propio peso como Messi metiéndote un gol. Que es algo que iba a pasar, ¿no? Probablemente iba a pasarte. Pero sí, es una situación que siempre va a estar ahí. Y también, en la mañana lo platicábamos con Willy. No me acuerdo si ayer o hoy. El tema de también culpar a los jugadores. O sea, la calidad de futbolista mexicano actualmente es exageradamente mala. Es muy deficiente hoy. Te pones a ver el nivel de los porteros, bajísimo. Está Memo Ochoa, está Julio González y Malagón. Muy malos todos. Pues ahí te quedas. Desde la primera frase, está Memo Ochoa. Está Memo Ochoa todavía. Estamos hablando que Memo Ochoa lleva siendo convocado desde el 2005. Y lo peor es que hay más de uno que te dice... El otro día decía Juan de Dios también. Pues yo también lo llevaba ahorita, ¿eh? Pues sí. Es lo mejor que hay. ¡Uh, que la canción! Es lo malo. Y Juan de Dios tiene razón. Sí, claro. Es lo malo porque si tú te pones a ver que Memo Ochoa es de lo mejor de la portería mexicana de este momento. Estamos hablando. Está peleando el descenso en Italia. Imagínate en qué lugar estaría Malagón en Europa. Igual o en la segunda división. Y eso es una situación muy negativa. Y nos pasa en la mayoría de posiciones. César Montes aquí era un defensa dominante. Le ganaba a todos. Hoy está peleando el descenso en España. O sea, nuestros mejores jugadores están en equipos malos. En equipos. Es que es triste, ¿no? Sí, 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 sí. Son situaciones en donde eso demuestra el nivel del fútbol mexicano. Que no estamos para pelear más. Hace cuánto ni un mexicano en semifinales de Champions, por ejemplo. Entonces, sí, es una situación en donde nos damos cuenta. También está bien aceptar nuestro nivel. O sea, también está bien aceptar que somos una selección muy mediana. Una selección muy mediocre. Es una palabra fuerte y una palabra fea. Pero es la realidad. Es una selección mediocre. Es una selección que no aspira a ser relevante en el mundo. Seguramente continuará ganando la Copa Oro. De vez en cuando le va a sacar un empate a una selección importante, a un amistoso. Pero fuera de eso, estamos destinados a ser una selección mediocre. Eso somos. Eso somos. A que de vez en cuando una sorpresita. Sí, una semifinal de Copa América. Sentidos importantes. ¿Y sabes qué es lo triste? Que tenemos un mundial a la vuelta de la esquina. Y vamos a estar todos bien emocionados, porque es la verdad, en un par de años. Sí. Y seguramente vamos a avanzar a la segunda ronda. Probablemente. Y no por buenos, sino porque así llevan a todos los locales. Si no, pregúntese y acuérdese de Corea-Japón 2002. Y seguramente nos van a llevar al quinto partido. Sí. No por buenos, sino por anfitriones. Y tendremos que esperar otros 30 años para volver a estar ahí cuando vuelva a regresar. Probablemente. Probablemente. A lo mejor ya vuelen en los 40 años que hay otro mundial en México. Ya sean los juegos así como el cuidditch o algo así. Puede ser. Ah, como el cuidditch, es cierto. Puede ser, ¿no? No me acuerdo del cuidditch. Oye, las líneas de comunicación, 88-80-691, 88-80-692. Ya sé que Selección Mexicana no le interesa a nadie, pero teníamos que decirles e informarles, porque estamos aquí para informar. Y hoy usted se va de rea cigarras sabiendo que México está jugando la semifinal de la Nations League y que si gana hoy contra Panamá, va a jugar la final el próximo domingo. Y los dos los tenemos a través de regla. Sí, que la final puede ser contra Estados Unidos o contra Jamaica. Contra Jamaica son las opciones que están en la otra semifinal. Seguramente va a avanzar a Estados Unidos. Vamos a festejar que le ganamos una final a Jamaica. No, pues ni a Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que más que celebrar que ganas una final es estar tranquilo que no existe otro ridículo. Yo creo que estas no son cosas celebrables. Un título para el Jimmy Lozano, ¿eh? Otro sí, como cuando ganó la Copa Or. Ahí está la probable iniciación de México para el día de hoy con Memo Encho en la portería. Lateral derecho, Julián Araujo. Este futbolista de Las Palmas que pertenece al Barcelona. Centrales, César Montes y Johan Vásquez. Lateral de la izquierda, Jesús Gallardo. En el centro de la cancha, Edson Álvarez y Luis Chávez. Adelante jugaría Irving Lozano por izquierda. Antuna por derecha, Eric, el chiquito Sánchez de media punta y Henry Martín. Que es otra cosa bien curiosa, como ponen a Henry Martín, pese a que tanto hablan de ir a Europa, de consagrarse allá, de sacrificar salario, de estar lejos de tu familia. Y ponen a Henry Martín en el lugar de Santi Jiménez. Santi, me parece que es mejor delantero, que vive en el mejor momento, que es el futuro de la selección. Pero deciden poner a Henry Martín. ¿Por qué? Porque es que seguimos igual. Es un misterio muy raro, ¿no? Es igual, o sea, es lo mismo. Es muy extraño, es muy, muy raro. A mí me parece extraño. Probablemente, probablemente puede ser. Pero es que yo creo que hasta les convendría más que se vea el Santi Jiménez. Fíjate lo que te iba a preguntar, porque dije, a lo mejor es cosa de patrocinador. Es como lo de Raúl Jiménez, era un patrocinador. Rolfo Pizarro en su momento también. Pero yo creo que hasta a los patrocinadores conviene Santi Jiménez. O sea, siento que es más atractivo como producto. Está en Europa, es joven, es un chico sano, es bien parecido. Es decir, siento que puedes explotar más la imagen de Santi Jiménez. Es un chico sano, exitoso, joven. No sé, como que comercialmente, Nando, creo que también te da el chico Jiménez, ¿no? Creo que también el tema del Jimmy puede ser futbolístico. Que diga que Henry le da ciertas cosas, que Santi no. Yo no me imagino que. O sea, no me imagino que le puede dar. Remate de cabeza, me parece que Santi es mejor. Estado físico, creo que Santi está en un mejor nivel. Contraataques, me parece mejor Santi Jiménez contragolpeando. Aquí está la comparativa entre los tres delanteros de la selección mexicana. A ver, a ver, a ver, a ver. Rendimiento de los delanteros. ¿Esto es con el Jimmy Lozano o es en general? Con el Jimmy, ¿verdad? Henry Martín ha jugado ocho partidos, 441 minutos, dos goles, dos asistencias. Julián Quiñones, dos partidos, 67 minutos, cero goles, cero asistencias. Santi Jiménez, 12 partidos, 477 minutos, dos goles y una asistencia. Esos son los datos de estos tres delanteros con Jimmy Lozano en la etapa de selección mexicana. Lo que les ha tocado jugar. Y de buenas que ya no llevaron a Raúl Jiménez, ¿sí? Porque si no, así como son, hubiera... Ya, al colmo. Sí, 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 que ha estado lesionado con el Fulham. Ha estado teniendo una temporada ahí lesionado con el equipo del Fulham. Que seguramente ya va a ser su última temporada también en Europa. Uno, uno... Bueno, aquí, a ver, es una buena... Sí. A ver, es su última temporada en Europa. Yo creo que sí. Ese, ¿crees que alguien quiera venir a vendernos como una buena píldora la repatriada de Raúl Jiménez? Pero, por supuesto, Henry Martínez no renueva, se va a la MLS y se trae a Raúl Jiménez. No, pero ¿y crees que hagan fiesta así como que...? Sí, pero por supuesto que sí. Chivas sí se lo avienta, o sea, sé que Chivas sí lo haría. Bueno, pero hace poquito dijo Raúl que no iría a un equipo... Y lo haría fiesta. ¿Quién sabe? Sin equipo en Europa agarras lo que caiga. Probablemente sí. Yo sí creo que la América lo va a repatriar. No creo que sigan el próximo torneo juntos Henry Martínez y Juan Lán Quiñones. Yo creo que uno de los dos se va. Henry, a lo mejor en la MLS... Y Julián no lo suelto. No, ni yo, pero también es un... A mí me parece que es un futbolista para Europa. ¿Julián? Sí, para un tipo... Porto, un... Liga francesa, algo así. Holandesa. Holandesa, puede ser. Puede ser que ande por ahí, pero... Pero ya, porque si no se le va a pasar el tren. Sí, sí, sí. Ya va para 27, creo. Ya va para 27 años. Ya va tardecín. Y también, digo, se acaba de Jonathan Rodríguez. Entonces se van abriendo espacios ahí para... En el ataque de la América. Dice José Pérez, es como Álvarez. Está en un equipo de media tabla, le está yendo bien y se ve muy bien. ¿No crees que es por los equipos en los que están? Digo, porque si pones a Montes, por ejemplo, en el Evercussen, pues se verá bien porque el equipo le está yendo bien. Yo creo que no necesariamente. Creo que incluso al revés. Creo que si pones a un jugador de esas características en un mejor equipo, no va ni siquiera a alcanzar a jugar. Por ejemplo, si tú pusieras a César Montes hoy en el baile Evercussen a competir contra Trapsova, un central que es mucho mejor que en el PNU, no jugaría. Si pones a Memo Choa, al Inter de Milán, pues nunca jugaría porque está Ian Sommer. Entonces, la realidad del futbolista mexicano es que hoy solamente le alcanza para estar en equipos que no pelean nada de importante. Irving Lozano, esto dijo sobre el Tata Martino, nos trataba como niños chiquitos, era como ir a los militares. Y Edson Álvarez dice... Yo tenía... Ah, perdóname, pensé que no... Ah, no, adelante, adelante. Yo tenía una gran relación con el Tata, llega el partido con Argentina y para él yo fui un desconocido. Sí. Ay, nomás porque no lo alineó. Bueno, es que él dice que no le... Sí, sí, sí. Yo creo que eso sí está medio raro. O sea, qué necesidad de hacer eso de parte del Tata. Que también, por ejemplo, contra Argentina, ¿te acuerdas aquel partido de México-Argentina en Sudáfrica que ponen al Bofo? Bofo Bautista, también estuvo medio raro esa vez, ¿verdad? Mario Carrillo. Esas cosas, decisiones raras de técnicos, ¿no? Esas cosas extrañas y lee que sale el Vasco con la gorra así, que no ve a nadie. ¿Qué le pasará a los técnicos mexicanos antes de los partidos decisivos? Su misterio. Por ejemplo, dicen que Osorio, en el partido contra Suecia, que estaba ya lista la alineación para rotar y que de pronto dijo, no voy a repetir la alineación y fue cuando lo golear. O sea, por eso, ¿qué será? ¿Quién sabe qué pasará antes de los juegos? ¿Alguien se acercará y les dirá o les caerá la presión? ¿Se van a dormir en la noche ya con una decisión y luego como que están? Y si yo soy el primero en hacer historia, estoy tomando la mejor decisión. O mejor, o mejor, empiecen a dudar. ¿Algo pasa? Algo pasa, sí. O los fantasmas del fracaso se les acercan y les dan mal los consejos. Por ejemplo, y creo que han existido técnicos que han planteado muy bien los partidos y no salen, ¿no? Como una gran parte del México holanda en Brasil. Yo creo que fue un bien planteado. O la golpe contra Argentina. La golpe contra Argentina. Circunstancias. Toda la vida. Yo creo que van a pasar 80 años más y vamos a seguir hablando del México. Seguramente, sí. Sí, sí, sí. Seguramente. Qué tristeza. Porque no somos capaces de avanzar de eso, ¿no? Lamentable. Saludos, saludos a la gente que está en Facebook y en YouTube siguiéndonos. Ahorita vamos a darle lectura a sus mensajes y a la gente que está en su automóvil, escuchándonos a través de la aplicación, en YouTube, en Facebook, en cualquier lugar del planeta. Les recordamos nuestras líneas de comunicación. 88-80-691 y 88-80-692. Estamos en fecha FIFA. Hoy juega México. Y lo tenemos para ustedes a través de Rejera Deportiva a las 8 de la noche. Gran semifinal de la Nations League. Volvemos. Oye, por cierto, ya va perdiendo Estados Unidos con Jamaica. De hecho, aquí decía alguien que si le dábamos el pick de ese partido, porque se podría hacer el pick que me saque de trabajar. No creo. Pues, no, lo veo tampoco. Lo veo complicado. Ojalá tuviéramos ese... Ya va perdiendo Estados Unidos con Jamaica. Dice Luis Roberto Carranza, deja tú cuando llevaron al Chiquis García a la Volpe en vez de Cuauhtémoc Blanco. Esa fue la más épica. De acuerdo. De Alemania. Horrible. Sí. ¿Qué pasó con Chávez? Lo votaron de la selección por irse de Pachuca. No, pero ahí está. Oye, 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 titular. Dice, saludos, Katia, que viene acompañada. Estás por Edu Torres. Saludos. Dale un programa a Lucho y a Aldo por ahí de las 3 de la mañana. Ana, ¿y qué culpa tienen los de las 3 de la mañana? Sí. No seas así. Saludos. El problema principal son las chivas que tiene puro mexicano y eso infla más a los jugadores. No, no creo. Dice David Rivera. Pregunta ventas OVNI Plus por Lucho. Lucho está de vacaciones. Sí, Ana, en Japón. Le subió fotos. En Japón. Viste que lejos se fue, ¿verdad? Sí, en Japón. A ver qué nos trae. Nos irá a traer un regalo. Lucho sí es bien linda, gente. Sí, yo creo que sí va a traer algo. Sí, Lucho siempre, siempre nos trae un obsequio. Sí, gran tipo Lucho. Pues no sé, Chitty no trae nada, ¿eh? Ni un taquito, nada. Nada, nada. César Daba los dice, y así, ay sí, y las resorteritas que teníamos de delanteros pensando. No vayamos a eliminar a Messi. El chiste se cuenta solo. Saludos. Sí, ese ya fue titular Alexis Vega. Sí, no, bueno, es que, sí, no es como que entregamos el juego con Tarja. Sí, no es como que fuéramos Brasil, ¿verdad? Y deseamos ganar. Pero sí, sí hubo algunas decisiones que decían, bueno, pues podríamos haberlo intentado. Sí, yo creo que desde llevar a Raúl Jiménez y no a Santi Jiménez, ahí ya eran. Ya ibas 1-0. Ya ibas perdiendo en el Mundial. Fíjate cómo cuando se anuncia aquella lesión del Tecatito, hoy te lo recordamos en la tarde, previo al Mundial en verano, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que fue como que, ah, dicen que se lesionó el Tecatito, ¿cómo? En el partido. Ay, todos estábamos pendientes en verdad de que, pues de que no fuera tan grave para que ojalá llegara porque estaba en un buen momento, Edu. Sí, estaba pasando un buen momento y eso le pasó siempre al Tecatito, que nunca rindió con selección. Fíjate, qué triste, ¿no? Y, por ejemplo, Raúl Jiménez es otro que no, nunca le fue tan bien en selección mexicana, duda. Ya estamos hablando de una raja deportiva. Raúl Jiménez es otro que nunca le fue tan bien en selección mexicana como en clubes. Tiene, obviamente, ese gran gol de chilena contra Panamá en el Azteca para ir al repechaje que estaba dirigiendo Bucetich. Pero fuera de eso, así que tú digas, Raúl Jiménez, qué gran jugador de selección mexicana, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, también, en una entrevista le hacen a Andrés Guardado ser el top 5 de jugadores mexicanos. Y haz cuenta que le da bien a esta Lucho Ibarra en Japón. Ah, salud, mira, qué bonito. Sí, qué padre. Ese lugar se ve que es bien grandísimo para la gente que está en radio. Le platicamos, Lucho, se ve que hace frío ahí en Japón, ¿eh? Sí, será de madera eso. Yo me imagino que sí. Yo también pienso que sí. Imagínate cuántos han de haber tardado en hacer. Unas estructuras, unos monumentos, ¿monumento? Sí, yo creo que sí. Se llama monumentos, un edificio muy bonito. Este, pues no sé cómo se llame, la verdad. ¿Para qué le he dicho mentiras de decirle dónde está Lucho? Solo sé que es Japón. Sí, debe ser Tokio. Ah, probablemente no. O Hiroshima. ¿Irías a Hiroshima y Nagasaki? Sí, sí, iría a ver fútbol. Debe haber un Nagasaki FC. Eh, no. Yokohama Marinos. Ah, Yokohama Marinos, sí. Sí, a ese le pertenece al Wix del City. Yokohama Marinos no fue ahí donde jugaban. Cuando yo era niña, siempre decían que había jugado unos jugadores brasileños, uno que se llamaba Siko. Ah, sí. Y que fue a jugar a Japón. Pero de aquel tiempo era así como que él jugó en Japón. Sí, en ese entonces había brasileños que iban a Japón y hicieron una gran carrera. Exacto. A Corea también como tiempo después de un niño, de allá llegó a Tigres. Ándale. Del Suwon Blue. De esas cosas raras, nunca se acuerda, a mí me daba mucha risa las transmisiones de algunas televisoras, que siempre que jugaba Tigres, y que de esas que transmitían una vez a la temporada a Tigres, que no les tocaba, eran Fox, y siempre decían que cuando jugaba a un niño, decían, ¡Ah! Él se llama Anselmo Bentechovsky. Sí. Qué nombre tan raro, ¿verdad? Y siempre el mismo comentario cada año, porque nomás una vez al año pasaban a Tigres, o cada temporada. Oye, él jugó en Japón. Sí. Mira de dónde lo vio a traer a Tigres. Ese era un comentario típico, y también el de tienen una banca que serán titulares en cualquier lado. Exacto. Siempre repetían lo mismo. Siempre el mismo. Siempre. Orbañanos, ¿verdad? Orbañanos, correcto. Siempre el mismo, el mismo, el mismo. Pero bueno, ya no se lo aprenden. Ya se retiró y un niño, y si lo vieran, dirían, ¡Ah! ¿Qué crees? Él jugó en Japón. Sí, exactamente. Rapidísimo. ¿Quién está por ahí en el Facebook, Edu? Perdóname por la costumbre, ¿eh? Digo Lucho por la costumbre. No, no pasa nada. Ya entendí que así iba a ser. Perdón. Desde el primer día ya entendí. Intento no ofenderme tampoco. No, no. Mira, dice por aquí, eh, Víctor Mendoza. Mira, ahí está también Lucho. También anda ahí en otro. ¿Qué será ahí? Quién sabe. Tenemos que preguntarle, ponle, Lucho, ponle, ¿dónde estás? Pues no nomás subas fotos, hacía lo loco. Pues pon, aquí estoy en tal lugar. Él tampoco sabe. Probablemente él tampoco sepa. Las letras están medio. Saludos para Gilberto Gómez, para María Guevara. ¿Dónde juega la selección? Son 23. Creo que juegan el CAR mañana a las 6.30 y contra Argentina. Entonces, ese va a ser un buen partido. El de, ese me interesa más que, por ejemplo, la final de la liga de. Sí, 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 sí. ¿Quién está en esas sub-23? De los nuestros está Marcelo Flores, José Luis Herrera, Sebastián Fierro. Anda Jordan Carrillo también de Santos. Una buena generación que lamentablemente no va a ir a los Juegos Olímpicos. Lo malo que se nos daba bien, los Juegos Olímpicos. Es cierto, que vamos a eliminar. Ahí veníamos un poquito de humo, pero, pero pues no. Ni varonil, ni femenil. Ni varonil, ni femenil, ni Mundial Sub-20 hubo para México. Oye, por cierto, una cosa que se ha hablado muy poco. A mí me parece una situación bastante absurda. ¿Cuál de todas? Que la FIFA hace poquito hizo un anuncio, solamente mediante un comunicado para que no hubiera preguntas incómodas. En donde dijo que van a hacer anualmente Mundiales Sub-17 de 48 equipos. ¿Anual? Y las próximas cinco ediciones van a ser en Qatar. Una cosa bien rara, extrañísima, que creo que no tiene tanto sentido. Yo no inventé de eso. No, no, no. Fue una cosa que pasó muy desapercibido. Como que no quisieron que hiciera tanto ruido, pero... Yo creo que esa, te voy a decir que fue. Fue el contrato del Mundial. Claro. En las últimas hojas, anexo A26. Sí. O XY24, así, letras chiquitititas. Tendremos que darle uso a todos los estadios durante al menos torneos. Y tocó en torneos FIFA por los próximos, ¿cuántos años? Cinco años. Por los próximos, cinco o ocho años después o cinco años después de que se juegue el Mundial. Y ya, y lo firmaron todos. Y fue como que, necesito que me des mis torneos FIFA. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Bueno, pues de entrada se inventaron el Mundial de Clubes, pero ese Estados Unidos dijo Matanga. Claro. Mira, va a ser del dos mil veinticinco al dos mil veintinueve. ¿Del dos mil veinticinco? Es que el chiste de que haya torneos sub diecisiete, sub veinte, es que los jugadores lleven un proceso juntos y que después de tres años puedan jugar un torneo importante como equipo. Eso es lo relevante. Pero si van a estar teniendo un torneo así cada año, pues ya se acabó el proceso. No hay, no hay nada de, 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 de trayecto que recorrer. No hay nada relevante de, de estar formando, de que el técnico conozca a los jugadores, ¿no? Va a ser cada año cuarenta y ocho equipos. Los partidos realmente yo creo que van a ser, sí, de por sí, creo que eso van a ser todo infumables. Los juegos de ese Mundial sub diecisiete cada año en Qatar se esfuerzan por hacer partidos malos, como que se esfuerzan en serio en que, en que haya menos interés en el fútbol. Porque, insisto, hasta, hasta eso de pronto ver Mundiales sub diecisiete puede ser entretenido, aunque sea un ratito, el partido de tu selección, pero ahora cada año y en Qatar y en horarios complicados. Yo te pregunto, ¿habrá suficiente parque para hacer un Mundial sub diecisiete cada año? Bueno, o sea, ¿te refieres a que jugadores? Sí, o sea, para darle la formación correcta a una selección de grado que tengas cada año, pues una selección competitiva sub diecisiete. O sea, tú puedes armar porque jugadores siempre va a haber, ¿no? O sea, registras la mayor cuenta de jugadores posible si los llevas. Yo mejor hubiera firmado un Mundial sub diecisiete, un Mundial sub veinte, un Mundial sub veintitrés. A lo mejor hacerlos cada dos años y que se vayan turnando. Y entonces ahí ya te había, o lo paso a seis, durante seis años, para que sean un año sí, un año no, y lleguen los diecisiete se van al veinte, y luego lleguen al veintitrés, y luego por consecuencia los del diecisiete que ya son para la sitio y se vayan corriendo. Si no, ¿cómo? Sí, o sea, que siempre vayan los mismos jugadores constantemente. Yo creo que será lo ideal, pero pues no, aquí se sacan esos torneos de no sé dónde y terminan haciendo desastres. O le han de haber firmado a un patrocinador así, mira, tú firma para el Mundial aquí, págame una lana, y yo te obsequio cinco torneos FIFA. Y bueno, ¿y ahora? Invéntate un besito, un veintitrés. En serio, esas decisiones raras, pero tienes razón, yo no me había entrado, Edu, que había la FIFA hecho ese anuncio, pero tienes razón. Mira, son ciento cuatro partidos, en un Mundial de cuarenta y ocho, son un total de quinientos veinte partidos los que se van a jugar en estadios de Qatar, de estos Mundiales Sub-17, que yo creo que la mayoría van a ser totalmente inútiles. Pues sí. Que obviamente para alguien de dieciséis años, de quince, de diecisiete, suele ganar experiencia, pero pues bueno, me parece que no va a ser tan productivo. Definitivamente. Pregunta Jorge Salazar, ¿cuál es el once ideal de la selección mexicana para la Copa América y el Mundial dos mil veintiséis? Se me hace muy apresurado. El del Mundial muy apresurado. El de la Copa América, pues digo, ya estamos a unos meses, yo creo que el ideal podría ser con Malagón en la portería, lateral de la derecha, ahí sí está bien difícil, yo creo que tenemos al titular de Las Palmas, el suplente de la América o el suplente del Porto. ¿Con qué te quedas? En el América. Kevin Álvarez, luego Víctor Guzmán, Johan Vásquez sería mi defensa, Gallardo Arteaga, lateral izquierdo, en el centro de la cancha Edson Álvarez y Jorge Sánchez, perdón, y Eric Sánchez, por izquierda Julián, por derecha el Chucky, media punta yo pondría a, híjole, se pone complicado también. Complicado. A lo mejor Orbelín, centro delantero Santi. Híjole. Y como no quieren a Santi, entonces pon otro. A Henry, ¿verdad? A ver, ¿no será algo del Chaco con temas ya extracancha, lo del muchacho? ¿Quién sabe? ¿No será el papá que anda por todos lados? Pues no creo. No sé, digo, porque trato de encontrar una razón extracancha, porque de cancha no encuentro. Sí, pues quién sabe, la verdad no creo que se quiera meter en un... O no tendrá un representante aquí que se moche con todos los de aquí. Tiene una representante que es muy buena, es una mujer bastante destacada en el mundo de la representación. No creo que sea por ahí tampoco en el tema de representantes. Yo creo que es... No, o sea, pero de que aquí no se moche. Mira, yo... La señora a lo mejor no le entra el business de aquí. A lo mejor puede ser. Yo lo que creo es que como que quiere darle mucha continuidad en algunos jugadores al proceso de olímpicos. Acuérdate que Henry fue el delantero de aquellos olímpicos. Pero en ese caso, ¿por qué no lleva a Lainez, a Angulo y a Córdoba? O sea, ¿por qué en algunos siguen, en otros no? Exacto. O sea, son cosas que... Está extraño. Dame, no sé si esté por ahí Castruita en la línea 1 o le colgamos. Bueno, le cuelgo y la 2 también. Ahí están. 88-80-691, 88-80-692. Los tires ya también tienen su partido contra los canadienses. Me dijiste, ¿verdad? ¿El fin de semana? Sí, contra el York, el York United del viernes, mañana. Ah, mañana, creo que es sábado. Sí, mañana creo que es a las 9.30. Ah, bien tempris. De la mañana, sí. Para estar pendientes con Roberto Flores, pero es un partido para mantener ritmo, ¿no? Sí, nada más. Yo creo que tiene que jugar personas que normalmente no tienen actividad. Tipo Eduardo Tercero, Manolo Ordóñez, ese tipo de jugadores. Chicha hoy jugó con la 20. Ah, muy bien. Selección Mexicana sub-20, ganaron 6-0. Excelente, qué buena semana, entonces, ha tenido el muchacho. Gran semana. Dame la línea 1, por favor, Castrita. Bueno. Ah, se fue. ¿Y la 2? Hola, hola. Bueno. ¿Quién habla? Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bien. Katia, saludos. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Bien. Oye, te iba un consejo. Oye, ¿qué se definió? Ya ves, yo le he puesto a Tigres. ¿De qué? Ay, se le cortó. A ver, sí. Ah, a lo mejor de lo del clásico, ¿no? A ver, clásico. No, no se ha anunciado. Oficialmente no han dicho nada, ¿no? Oficialmente no. Es más, oficialmente ni siquiera, ah, sí, sí. Oficialmente sí se hizo oficial que pidieron cambiar el día, ¿o no? Bueno, lo dijo el Tano en conferencia de prensa. Ah, bueno, ok. Pero nomás no dijo el técnico. Sí, lo dijo el técnico. La federación no mandó el comunicado de recibimos el escrito de los subrayados de que quisieron cambiar el partido. Y lo que nos dijo en la mañana Lalo Valdés es que tiene que estar de acuerdo. Son Monterrey, entendiendo que está de acuerdo con su propia idea. Además, tiene que estar de acuerdo Tigres, La Liga y la televisora, que en este caso es Televisa. Yo le preguntaba a Barocio en la mañana si ahorita Televisa tiene algún programa, si los domingos es importante. Creo que no, ¿verdad? O sea, nada como para que lo quiten un bailando por un sueño. O sea, una cosa así. Según yo, no. Según yo, no hay nada relevante. A lo mejor se podrían ponerlo. No, creo que no, porque lo estaban pasando al final de una novela. Ah, bueno, entonces sí. El maleficio. Así me dijo mi suegra. No sé. No, yo tampoco. Yo me acuerdo del maleficio, pero de hace como 40 años. Yo me acuerdo de Arbolada. ¿Ven qué se llama así, no? Alborada. 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 Sí. Alborada. El privilegio de amar. Había una muy buena de Erika Buenfil con Eduardo Yañez, que había un guardaespaldas. ¡Ah! ¿Cómo no? Esa era muy buena. Amor en Custodia, se llama. No, no, no era Amor en Custodia. Ah, Amor en Custodia, pero la versión de Tevazteca fue primero. Probablemente. Pero sí, estaba muy buena. También sería esta, Erika Buenfil. Esa novela. Ah, andale. Esa novela fue muy famosa. Ay, ¿cómo se llamaba en Televisa esa novela? Era Amor en Custodia en Tevazteca y luego la hizo Erika Buenfil. Y Eduardo Yañez. Y Eduardo Yañez. Y Eduardo Yañez. Y el esposo de Erika Buenfil era este... Sí, era un señor como de pelo chino. Sí, era... Esa novela era... ¿Qué te iba a decir? Muy famosa en Argentina. ¿Ah, sí? Muy famosa. Amor es verdadero. Amor es verdadero. Esa fue muy famosa en Argentina y fue un exitazo. Y compraron la historia y la hicieron en Azteca. Pegó muchísimo. Como la rebelde, ¿no? Andale, fue un trancazo y luego ya la hicieron acá en Televisa. Como la de... Todas exitosas. A mí no te ve muy padre que eran unos panaderos. Ah, Los Reyes, ¿no? Los Reyes, exactamente, sí. Sí. Hicimos novela de autor de no manches. Ay, oiga. Es que son las que veíamos. Ya no... Ya hace muchos años que yo no veo novelas. Pero como que el... Ya ni conozco a los actores. No, ni yo. Como que el prime de las novelas ya pasó, ¿verdad? Es que ahora ya puedes ver series. Sí. En mi casa ve las novelas en... O sea, sí en... Como serie. ¿El día a día? También. Cuando hay una que les guste, sí. Sí. A mí me gustó más ahora que estrenaron el canal de las telenovelas. Ah, sí. Eso no sé. No tienes... Hay un canal de cable que se llama canal de telenovelas. Ah, sí. Entonces, las 24 horas pasan. Hay cinco novelas al día. Cinco. O sea, son cinco novelas y luego vuelve a empezar. La uno, la dos, la telenovela. Suena muy bien. Y diario ves el capítulo. Así vi Betty la Fea. Ah, Betty la Fea. Eso era muy bueno. La día uno, por favor. Bueno. Bueno, es fecha FIFA. Es fecha FIFA. Comentados de fecha FIFA. Relájense todos, hombre. Es más, llámenos y díganos cuál es tu... Chiti, ¿cuál es tu novela favorita? Que alguna vez vi... ¿Alguna vez viste una novela? No inventes que no. Soñadoras. De tus tiempos es soñadoras. Salían ahí todas las muchachas. ¿Ah, sí? Sí. Nunca la vi. Alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella, nunca la viste. ¿Nunca la viste? No. Uy, fue buenísimo. Mira, dice por aquí Lucio. ¿Ya se va a quedar esa persona al lado tuyo, Cate? ¿O qué? No, no me voy a caer para siempre. A este lugar le pertenece al profesor Lucho Ibarra. A menos... ¿A menos de qué? A menos que... Que Lucho se quede allá, imagínate. Cate, vamos a quedar a vivir aquí en Nagasaki. Lo contrataron el Yokohama Marinos. Puede ser, imagínate. ¿Puede ser? Sí. Ojalá, no. Mira, hizo por aquí Lucio Roberto Carranza. O sea, ¿cómo ve lo que está haciendo Andrés Gilini trayendo jugadores de otros países con pasaporte mexicano? Me parece genial. Hay que buscar hasta debajo de las piedras. De acuerdo. A mí, yo estoy totalmente de acuerdo con que haya la mayor cantidad de futbolistas elegibles. No sé qué piensas tú, Catea. Pero para mí la selección mexicana no representa al país México. O sea... ¿Debería? Yo creo que no debería. ¿Representa la liga? Representa a la Federación Mexicana de Fútbol. Ok. Y la Federación es un organismo que... Ah, ok. No es como que... De México. O sea, no. O sea, esa idea, esa idea te la venden. Y está muy bien. Creo que es una muy buena forma de atraer gente. Pero yo creo que a la selección tienen que ir los mejores futbolistas elegibles. No el más mexicano, no el... Y eso no... A mí eso me... No, ahí no convulgo yo. ¿Tú sí crees que tiene que ser gente identificada con México? No, no identificada, pero nacida. Bueno, ahí sí es donde yo no comparto. Yo creo que mientras es elegible ante FIFA... Sí, pero es que... Pues es que te pones la camisa de un país. O sea, un escudo que represente con los colores de la bandera de un país. Y como que, ay, si yo nací en Holanda y viva México, pues no te la creo. Bueno, ok. Es que al menos yo no quiero quererle a esa persona que viva o no viva México. Ah, es que yo sí quiero que... Yo lo que quiero es que juegue fútbol bien. Ah, no, pero yo es que yo quiero que jueguen y que como que sale que tipo viva México. Sí. Sí. Bueno, cuando era chiquita sí era. Sí, claro. Es que de eso se trata, ¿no? De hablar de la mexicanidad, del patriotismo. De hecho, cuando Ibar Cisniega presenta al Jimmy Lozano en Las Vegas, él dice que era un acto patriótico. Ese no es un acto patriótico, es que era la selección mexicana. Ahora vamos a la misma, porque va a ser un acto patriótico en Las Vegas. Ah, dale, también, claro. Exacto, porque no lo hacen aquí en Oaxaca. O sea, que juegue México en México. Que no van a Tlaxcala, vamos a hablar aquí en Puerto de Manzanillo, vamos a jugar aquí un partido. ¿Lo presentamos en el Zócalo? Sí. No, van a Las Vegas, ¿verdad? Entonces, yo no creo que sea un tema patriótico. Es como, por ejemplo, igual, me pasan los Juegos Olímpicos. Que hay mexicanos, a mí no me... No, no. Ay, Edu. No me genera nada. A ver, dime una cosa, dime una cosa sinceramente. ¿Dónde estabas tú en el 2012? ¿En el 2012? Aquel día a las 7 de la mañana. Estaba en... Ese día tenía que ir a cursos propedéuticos de la preparatoria. ¿No lo viste? No, claro, no fui a cursos propedéuticos de la preparatoria, por supuesto. Aquel día a las 7 de la mañana. Usted sabe de qué día estoy hablando. El día de la medalla, ¿no? El día de la medalla, claro. Yo sí me emocioné. Yo sí sentí bonito. Yo sí grité los goles y cuando... Mira, me voy a poner allá. Cuando se subieron al podio a cantar el ritmo nacional y volvamos la bandera ahí arriba, ahí se sintió bien bonito. Mira, hasta me salen las lágrimas. Porque nunca había sentido orgullosa de ahí, de que estuvieran ahí. Yo creo que a mí no me genera orgullo. Ah, ese día a mí sí. Creo que es más futbolístico de que, bueno, pero por ejemplo, si me dices, oye, una muchacha acaba de ganar la medalla en... Una muchacha mexicana de Torreón. Cuando Soraya... Acaba de ganar la medalla en atletismo. No, yo no me... Si la ganaba una sudafricana o un... Es igual. Ay, no. Yo sí siento bonito, Edu. Qué feo. Probablemente, probablemente, pero soy honesto. Porque, bueno, a mí me da gusto cuando cualquier atleta estoy viendo, aunque sean las de gimnasia, que no hay mexicanas, y dices tú, ay, qué padre, la muchacha, mira, qué bonito que ganó. Pues qué bonito, porque dices tú, y pues cuánto esfuerzo habrá estado para llegar ahí. Seas de China, o seas de Rusia, o seas mexicana. Sin embargo, al ser mexicana, dices tú, fíjate, esta le costó el triple que a cualquiera. Es que tenemos un poquito más de contexto, ¿verdad? Que le quitaron apoyos. Esta niña seguramente no come en las mañanas, ni desayuna, y ahí andan entrenando. Andaba en los cruceros pidiendo dinero. No es como una gringa que dices, no, esta gringa la han trabajado, y le ha echado muchas ganas, pero tiene todas las herramientas para triunfar. Y te voy a decir una cosa. Cuando ves triunfar a un mexicano, dices tú, este solito se... Y te voy a decir una cosa. Me acuerdo también que pasó en los últimos Juegos Olímpicos un tema de arquería, que había una persona, un hombre, que estaba con el tema de la arquería en el pasado, los Juegos Olímpicos, que siempre estaba de madrugada, y me acuerdo que en Twitter había mucha gente observando. El abuelo, exactamente, era el abuelo. Entonces me acuerdo que ahí fue como que más el storytelling, el contar la historia, de que la gente que se desvelaba lo veía en época de pandemia, había home-off y no te tienes que levantar tan temprano. Ah, sí, cierto. Entonces creo que eso puede pasar, ¿no? Pero sí, yo creo que también hay una generación de personas, a lo mejor 2005 o 2006, que es incluso todavía menos el interés del deporte mexicano, porque crecieron viendo o con pocas historias heroicas. Fíjate que yo creo que al revés. ¿Por qué? Porque tú, por tu edad, yo creo que tú creciste con más historias heroicas que nosotros. Por ejemplo, yo de niña, y a ver, a la gente que nos está escuchando sería, bueno, ya queda poco tiempo, pero en mis tiempos, cuando yo era niña, me ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. ¿Oro? Ah, era increíble. ¿Qué pasaba en el caminata, no? Es más, cuando yo era niña, el chiste de los Olímpicos eran dos. Uno, ver la marcha, para ver a qué hora, pero no para ganar, era para ver a qué horas el juez le daba en la torre al mexicano y lo descalificaba. Ajá. ¿Cierto o no es cierto, Chiti? Porque siempre nos dan en la torre. Y siempre pasaba. Ok. Entonces era quejarse de, ay, otra vez, eso no es cierto, mira, ¿no? Y entonces, por dos minutos, como siempre, nos volvemos en expertos en marcha. Sí, nos victimizamos y luego... Y va a salir marcha. Con el capítulo de Malcolm. Exacto. Y el otro era los clavados. Los clavados eran también donde los mexicanos estábamos peleando porque eran Marijos Alcalá. Ahí había un señor, ¿verdad? Fernando Plata, sí. Fernando Plata, sí. Que eran los que peleaban. Y el chiste era ver que pasaban a la ronda de los últimos días, a que la pantalla fuera la última vez que se ponía. Oye, por ejemplo... Y a veces estaban arriba y, ay, la regó en el último clavado. Sí, sí. ¿El boxeo es olímpico? ¿Hay box en los olímpicos? Sí hubo. No sé si ahorita, pero sí hubo. Porque desde que vino JP Boxing, creo que ahora... Sigo sin ver box, pero creo que tenemos buenos boxeadores. A ver, Chidi, chécale si el box va a ser olímpico esta Olimpiada. Porque ha habido olimpiadas en las que sí, pero no dejan ir profesionales, creo. O ya dejan ir. Ah, ok. O sea, tienen que ser subs igual. El box sí es olímpico. Sí, sí va a estar en los Juegos Olímpicos. Pero luego empezaron a permitir o no que entraran atletas no amateurs. ¿Y en qué somos buenos los mexicanos? En los clavados. En los clavados, en el arco, en taekwondo. En taekwondo. En taekwondo también hubo una época en la que estaban ahí todos. Había una muchacha, ¿verdad? Muy buena. Y había uno frontón que jugaban los sapitos. Ah, imagínate que haya pádel. María Rosario Espinosa. Bueno, y obviamente, aunque hoy no es muy bien vista por muchas razones, o ahí se habla mucho muy mal de ella, hubo un tiempo en el que el único orgullo nacional era Ana Gabriela Guevara. Ana Gabriela Guevara, que corría, ¿verdad? Y si paraban cualquier transmisión de la tele, novela, noticiero, lo que hubiera, para en todo, porque está compitiendo en París, en la Golden League, y va a jugar, ahorita va a correr, Ana Guevara, y te veas ahí. Y ya te sabías las cobaicandas y todo. Digo, creo que hay una generación que nació en el 2006, 2007, que no le tocó ninguna de esas historias. Sí, no, nunca había nada. Entonces, creo que por eso mismo hoy puede haber todavía, eran de esfuerzo, ¿no? Más que nada, eso era de esfuerzo. Creo que por eso mismo ahora puede haber menos interés en deportes olímpicos. Bueno, la de Soraya Jiménez, y la que Soraya Jiménez ganó la medalla de oro, todos nos sentíamos súper mexicanos, a poco noche y te salías todo, Soraya, todo. No, lamentablemente ya, ya no falleció, ¿verdad? Falleció, sí, sí. Pero sí, creo que a México le faltan mejores historias de éxito en el deporte, o al menos de esfuerzo, porque aquí también históricamente estamos acostumbrados a historias del ya mérito, ¿verdad? De los niños héroes. Me acuerdo que el último olimpiano fue el tema, lo de las chavas de softball. Ah, sí, claro. Y todos, ah, bien orgullosos, eran puras mexicoamericanas. Sí, elegibles, es que es eso. Tiraron los uniformes, ¿verdad? Porque les valía Wilson, porque son como Edu, ¿verdad? Sí. Van a competir y se acabó, ¿les vale por quién? Les daba lo mismo la bandera, nomás querían ir por una medalla, colgarle en el librero. Y creo que es válido, o sea, porque es más un tema, es un tema, es un tema individual, ¿no? Sí, porque aquí no le dan los apoyos a uno, pero voy yo. Una vez pasó, creo que, no creo en qué país de Sudamérica, que llegó un atleta que había ganado una medalla y hubo todo un tema en el ayuntamiento y llega y le dice al alcalde, yo aquí, o sea, vengo nada más a decirte que tú no me quisiste apoyar. Y va, ahí se baja el podio y me dice, va. Oye, ahorita quieres hacerme fiesta aquí con la... Claro, o sea, quieres decir aquí que me apoyó el municipio, ponerle mi nombre a una placita. Claro. No, pues no. Y creo que eso está muy bien. Muy respetable, claro. Está muy bien, sí. Es cierto, es cierto. Tú sabías que en Argentina no les dan, no sé si todavía se lo mantenga, pero a los que ganaban medalla, mexicanos les daban un dinero, ¿no? Les dan una beca para siempre. Creo que vitalicio, sí. Sí. En Argentina no. Pues es que no deberían. Ya lo quitaron también. No deberían, la verdad. Sí, yo creo que no. ¿Por qué? Creo que fue como que a algún presidente se le ocurrió hace mucho y... Es que como no había. Sí, como que... Cuando había uno era como que ¡ah! Le dieron la medalla. No, va a pasar. Toda su vida. Exacto. Entonces eran muy poquitos, muy poquitas medallas. Y ya de pronto se convirtió en... Ay, ya tuvimos como cuatro medallas estas olimpiadas. O cinco medallas. De bronce o así de todo. Y era un dinerillo. Ya. Cuando ganó México la medalla de oro, pues ya eran veintitantos. Pues ya, tí, se acaba el decreto. Sí, se acabó. Digo, ¿y para qué va a querer? No sé, voy a decir un nombre así. El primero que se me ocurre, el piloto Jiménez. Sí. Pues que le den... Seis mil pesos. Seis mil pesos de por vida. Pues discúlpame, se los gastan una cena. Claro. Menos, ¿verdad? Sí. Hay jugadores que probablemente sí los necesitan actualmente. Ah, no. A Dios sí los ocuparía. Sí, yo también. Pero digo, hablante de jugadores de esa época, si hay alguno que otro que diga, híjole, no me caería nada mal, pero bueno, se los quitaron. Menos Oribe Peralta, él tampoco. No, él tampoco, ni José de Jesús, ni, por ejemplo, el chatón Enríquez. ¿Qué estará haciendo el chatón Enríquez? Pero es, bueno, es que ellos se alcanzaron a ganar buenas ganas, no, no. No creo, no creo que el chatón haya tenido un contrato de millón de pesos al mes. No, no creo. Por ejemplo, alguien que yo no sabía y que sí lo tuvo, Héctor Reynoso. ¿Te acuerdas de Héctor Reynoso? El que central jugaba en Chivas, de pelo chino. De Chivas, de pelo chino. Él dice que llevó a ganar más de un millón de pesos al mes. A mí me sorprendió bastante. Pues es que en esa Chivas hubo un tiempo que les iba bien. Pues probablemente. Eran los tiempos de Vergara, ¿no? Sí, cuando, sí, pues mediados de los dos miles, antes de los dos miles y esas. Sí, sí, sí. Ahí es cuando empezó a ganar bien. Pero sí hubo ahí una generación de futbolistas de esa etapa que a lo mejor no hicieron tanto dinero. Y sí contaban con ese dinero y se los quitaron. Pues si usted algún día va a las Olimpiadas como atleta y nos estás escuchando, yo sí te voy a apoyar. Viva México. Y Edu dice que con que vaya a ser una medalla de Valley Wilson de qué país. Yo sí, si está para la historia, probablemente está al pendiente y tuite algo. Hay historias muy bonitas de cualquier país. Sí, claro, exactamente. Hay una historia de un muchacho que levantaba, alterofilia creo que se llama. Alterofilia. Y que había fallecido su esposa y que se puso muy triste en un momento, o sea, muy emotivo en el momento de levantarlo. Entonces, sí, siempre hay historias muy emotivas alrededor del deporte. Alrededor del deporte, siempre son de motivación. Casi siempre en esos de equitación como que casi nunca hay historias tan emotivas, ¿verdad? No, pues son todos millonarios. Sí, de que no, este caballo de 20 millones de pesos. Sí, eso es. No batalló, verdad, pero bueno. La verdad es que sufre mucho que tenga que cepillar diario. Sí. El pobre caballo. Pero bueno, nosotros ya nos vamos. Agradecemos mucho que nos haya acompañado. Espero que se la haya pasado entretenido en el tráfico, entretenida. Y que entendemos todos que es una fecha FIFA, no hay fútbol. Correcto. Y lo que hay es selección mexicana, aunque no le guste a usted, y a usted, y a usted, y a usted, que me esté escuchando. Hoy juega México. Yo no me voy a estar pendiente para mañana a ver de qué me quedo. Yo igual. Buen punto. Pásenla bien. Nos vamos. Bueno, yo también con el Diablo Noñiz.